Lloraré mañana el veneno fatal de tu traición Lloraré mañana de mi alma la cruel desilusión Lloraré cuando no estés conmigo Cuando no seas testigo de mi dolor Lloraré cuando ya te hayas ido Cuando logres olvido de nuestro amor Lloraré en la noche dormida Al sentirte perdida lejos de mí Y después cuando te hayas ido Lloraré tu olvido Lloraré por ti Lloraré cuando no estés conmigo Cuando no seas testigo de mi dolor Lloraré cuando ya te hayas ido Cuando logres olvido de nuestro amor Lloraré en la noche dormida Al sentirte perdida lejos de mí Lejos de mí Y después Y después Y después Cuando te hayas ido Lloraré tu olvido Lloraré Lloraré por ti ¡Gracias!